Es sensacional, será un placer capturarte. Con la lente de una cámara, claro. Voy a escribir la primera escena. Creo que el robot necesita más antecedentes. Sabes que no es una verdadera película, ¿verdad? Es una elaborada trampa para hacer que Top cometa un atraco por nosotros. No significa que no puedo ganar un Oscar.